El pastor. Veamos. Tenemos problemas con los haitianos aquí en la República Dominicana. Problemas serios, no sé. En cualquier momento lo que pueda pasar en la República Dominicana. Ay Dios mío, tenemos que estar preparados. Óigame, tenemos que estar preparados. Porque en cualquier momento se va a ir mal a la de ti, tingo. Eso es así. Vamos a ver la historia completa de una joven.